Yo, yo, ey, mi chichi, tú sabes quién es, no te hagas loco. Una santa en la casa, pero cuando sale a la calle es una bad bitch. Calladita, pero es que anda suelta sin lich. Una gata gantel, adicta al bitch. Y ahora está recién dejado. Dice que todos los hombres son unos cabrones, que es una bad bitch. Calladita, pero anda suelta sin lich. Una gata gantel, se pasa escuchando a Wata o a triple X. Mamita, eres una friki. Y que no trajiste panty. Esto es pa' perrearte, pero pa' bellaquearte. Puedes ponerte X. Mamita, eres una friki. Vamos a comernos en el parking. Esto es pa' perrearte, pero pa' bellaquearte. También. Voy a tratarte cómodamente, enviciarte. Para que no puedas fácilmente olvidarte. De cómo te toco, te consiento y provoco. Vamos a hacer, quita lo que es, dame esa trenza. Mamita, abre misas piernas, quiere que mojada sueñe y despierta. Llena de ceros te tengo, llego que mames en la camioneta. Cuchara quiere prender, también olerá a Chanel. Cuchara quiere prender, también olerá a Chanel. Si te invito un par de copas, que nos desconectemos y hagamos juego de sombras. Desde que probo de mi veneno ya no rota. Now she wants for my milk, o te compras. O a triple X. Mami, tú eres una friki. Y no trajiste los vikis. Esto es pa' perrearte, pero pa' bellaquearte puedes ponerte X. Mami, tú eres una friki. Vamos a comerla en el parking. Esto es pa' perrearte, pero pa' bellaquearte. También, que la tira a la coja, que cuando se moja los labios pa' sellar la hoja. No a la yo lanzo roja y ese postrecito jurado se me antoja. Compré juguetito pa' que los escoja. Me dijo la santa que es la que despoja, que le aprieta el cuello y le delito. Y ve yo que si no, en verdad que se chima y se enoja, se enoja. No es una X, son tres. No sabía que era tan grande hasta que yo me monté. En ese culo tan lindo, mami, que tiene usted. Esto es bellaqueo puro pa' que baje el estrés. Frasche a la chichi. Que te está rapeando, mami, el guayna bichi. Tú quieres un gatito medio richi, richi. Anda cazuleando cookies en la Mitsubishi. Escuchando. What the U, what triple X. Mami, tú eres una friki. Fiki, no trajiste panty. Esto es pa' perrearte, pero pa' bellaquearte. Ay, 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 ay. Yo es Luca. Ay, ay, ay. Tamo metiendo la yuca. Ey, mi chichi de Guayna bichi. ¿Cómo dice? Traja hasta abajo, traja hasta abajo, traja hasta abajo, traja hasta abajo, traja hasta abajo. Tú sabes quién es, nos llega el loco.